Por eso estamos aquí de nuevo. Vamos a leerles lo mismo que les estamos mandando a la prensa, a los medios de comunicación, para que difundan este nuestro problema. Para que todos los vecinos, para que todos los estudiantes sepan qué ha ocurrido con nosotros. ¿Por qué estamos aquí un miércoles tras otro? Y en primer lugar, lo que nos preguntábamos ayer era ¿qué realmente importa en una sociedad que queremos que sea del siglo XXI? Del siglo XXI, no hablamos del siglo XIX. Y esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué es importante en la sociedad del siglo XXI? ¿Lo social es importante? ¡Sí! ¿Las personas con discapacidad y mayores es importante? ¡Sí! ¿El encierro que llevamos 86 días en el Centro Ocupacional Majerín es importante? ¡Sí! ¿Denunciar la indecencia que está cometiendo la Comunidad de Madrid es importante? ¡Sí! ¡No nos mire! Ahora les contamos el porqué. Todo eso es importante. Y en esta comunidad, ¡no! Desde el 8 de marzo pasado, hace ya 85 días, un nutrido grupo de usuarios con discapacidad intelectual, sus familias, muchos de ellos ontogenarios, sus profesionales, y con suerte, con mucha suerte, muchos amigos, vecinos, están encerrados en el Centro Ocupacional Majerín, en el Metro de Oporto, por si queréis ir a encerraros con nosotros, por si queréis ir a apoyarnos, en el Centro Ocupacional Majerín, Metro de Oporto. El encierro que seguimos manteniendo en defensa de la dignidad y los derechos de las personas mayores y con discapacidad intelectual. A ver, personas mayores y con discapacidad intelectual, trasladados como paquetes en 48 horas. No, no hay planificación, en 48 horas son trasladadas por esta comunidad de Madrid. Nada les importó a las 700 personas trasladadas como si de meras mercancías se trasladaran, mayores y discapacitados. Rainer, Mandino y Arganta, con trasladados en bloque a dos residencias de ancianos, previamente desalojadas a toda prisa, inadecuadas y sin espacio para este tipo de centros. Los usuarios de Majerín, Majerín y sus profesionales son diseminados por el resto de centros de la comunidad de Madrid. En lotes, en lotes, como si fueran mercancías, de 20 o 30 por su ruta de transporte, algo tan profesional como eso. Amorconándoles en centros ya saturados de su capacidad. Cuando había 120, ahora hay 150. Les da lo mismo, caben en el mismo espacio como ellos. El argumento empleado por este brutal cierre son problemas estructurales en los edificios. En estos días que han transcurrido, en estos días que casi ya son tres meses, hemos ido descubriendo algunas cosas que dan luz a todas estas sombras. Con nuestros arquitectos, hemos comprobado la burda manipulación por parte de esta comunidad de Madrid de los informes técnicos. Ellos han elaborado unos propios para argumentar que esto se hundía. Nada tiene que ver con los informes técnicos originarios. Es mentira, los están manipulando. Es una arducia. Casualmente, también hemos descubierto que se firma un repentino convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Privada de Nueva York para hacer un campus en la finca pública de Vista Alegre, en el barrio de Carabalcés. Una finca pública para una universidad privada. ¡Americanos! ¡Ore, mi vida, mi vida! ¡Ore, tu madre! ¡Ore, tu suelo! ¡Ore, tu tía! ¡Ore, tu tía! ¡Qué casualidad! Que allí mismo, junto al palacete que les van a arreglar, a ellos sí, les arreglan el palacete, y les van a acceder durante 40 años, justo al lado está Fray Bernardino. ¿Y qué han hecho el Fray Bernardino? ¡Cerrarlo! ¿Y a 500 metros? ¿Quién hay a 500 metros? ¡Bajerí! ¿Y qué han hecho con Bajerí? ¡Cerrarlo! La postura de esta presidenta, hay que contarlo bien alto. La postura de la presidenta de la comunidad sigue siendo la misma desde el primer día. Engañarnos, y las dar soluciones, poner parte, intentar anular a las zapas de los distintos centros para que no podamos reivindicar nuestros derechos. Y sobre todo, hacer oídos sordos a las multitudes de ciudadanos, trabajadores, vecinos, que nos han apoyado con sus 40.000 firmas, no una ni dos, 40.000 firmas que hemos presentado contra el cierre de los centros. ¿Seguimos aquí? Seguiremos aquí, porque nuestro problema sigue sin solucionarse. Hasta que la presidenta de la comunidad quiera negociar una salida en positivo. Los usuarios, profesionales y familias se merecen un respeto a la labor realizada a lo largo de tantos años. No podemos tirarlos por la borda, merecemos un respeto. En cuanto, lo único que pedimos, es tampoco lo que pedimos, porque de la igual piden una burlada. No, señores, pedimos muy poquito. Pedimos, ¿el qué pedimos, chicos? ¡Seguir juntos! Tan solo pedimos seguir juntos, en el mismo centro, o en un centro alternativo durante las obras, donde poder seguir recibiendo los mismos servicios, en los mismos grupos, con los mismos profesionales. Ayer, Andrea, una madre de 87 años, uno ocupa de lo que nos llaman de 87 años. Ejemplo de... Andrea, ¿dónde estás? Ahí está Andrea, 87 años. Ejemplo de muchas otras madres y padres porajes, porque aquí hay muchos padres y madres porajes, que llevan estos casi tres meses, los cantos por sus hijos, venían. ¡Por mi hijo! ¡Por nuestros hijos! Yo aquí seguiré hasta el final, con dos bojones. ¡Gracias a todos! Todos los que estamos aquí, todos los que nos juntáis, hemos gozado a esa voz, a esa voz de Andrea, de tantas andreas que estamos aquí. Así que todos, porque la justicia debe de existir y debemos hacerla prevalecer ante todo, porque eso, en una sociedad del siglo XXI, sí es importante. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Abrimos más feliz! 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 ¡Sí, sí, sí! Y porque los excelentes estudiantes tienen derecho a sus excelentes universidades, pero vuestras familias...